Música Actividad 4 Representamos la participación en tablas y gráficos Vamos a ver en este día número 1 las tablas de distribución de frecuencias Tenemos entonces las tablas de frecuencias para variables cualitativas Como observan ustedes aquí Para el manejo de nuestra tabla en base a la recolección de información de nuestra encuesta Utilizaremos nosotros este modelo de tablas como ustedes lo están observando En este caso tenemos esta tablita que está pues distinguiéndola por sexo Ya tenemos aquí sexo masculino y sexo femenino ¿Sí? Esa es para la segunda pregunta que está pues relacionada a la participación Si es que participa o no Y luego también tenemos esta otra que es sobre medidas de bioseguridad Aquí por ejemplo lo han colocado medidas nada más Pero tú puedes colocarlo la variable completa que es medidas de bioseguridad Ya entonces tenemos aquí las dos tablitas que vamos a utilizar Miren que son pues variables cualitativas Ya entonces esto es lo que vamos a hacer Y luego tenemos pues la tabla de frecuencias para variables cuantitativas Es este modelo que vamos a utilizar Para el manejo de nuestra tabla en base a la recolección de información Como puedes observar aquí De nuestra encuesta vamos a utilizar este modelo de tabla Ya entonces aquí observarás que es justamente para datos agrupados Muy bien entonces aquí vamos a ver la distribución de frecuencias Como nos dice acá La distribución de frecuencias es una organización en forma de tabla De datos estadísticos donde se muestra la frecuencia con que aparecen los datos Dentro de las frecuencias estudiadas para datos agrupados Tenemos los intervalos o clase que va a estar dado por la letra K Las marcas de clase que va a estar dado por XUI Ambos sabemos que no son parte de las frecuencias Pero si van a ser parte de nuestra tabla Tenemos la frecuencia absoluta FUI Y la frecuencia absoluta acumulada FUI mayúscula la F La frecuencia relativa H sub i Y la frecuencia porcentual H sub i por ciento Muy bien Las marcas de clase ¿Qué son? La marca de clase es el dato que va a representar a cada intervalo de clase Se denota por la sigla X sub i Entonces eso es, es el dato que va a representar de nuestro intervalo Como sabemos va a haber varios datos ahí Pero vamos a sacar uno Y eso lo vamos a hacer a través de la marca de clase ¿Ya? Muy bien La podemos obtener sumando el límite inferior y superior de cada intervalo Y luego dividiéndolo por dos Entonces tenemos aquí lo siguiente Si tenemos un intervalo como ustedes pueden observar Donde tiene dos extremos El extremo izquierdo que es 4 Y el extremo derecho que es 7 Entonces a estos extremos les vamos a llamar por los siguientes nombres El 4 viene a ser el límite inferior Y el 7 viene a ser el límite superior Entonces identificando bien quienes son los límites superior e inferior Podemos decir entonces lo siguiente Que la marca de clase de ese intervalo va a ser igual a la suma de los dos límites entre 2 ¿Sí? Ahí está Entonces es la semisuma de los límites de los extremos de cada clase ¿De acuerdo? Entonces así vamos a encontrar la marca de clase Entonces para este ejemplo que tenemos aquí Del intervalo cerrado en 4 y abierto en 7 Podemos obtener la marca de clase de la siguiente manera X sub Y va a ser igual a 4 más 7 entre 2 ¿Sí? 4 más 7 sabemos que es 11 Entre 2 eso va a ser igual a A 5,5 Así va a salir entonces nuestro resultado Y esa es la marca de clase que representa a todos los datos que están dentro de este intervalo Muy bien Bien, elaboración de la tabla de frecuencias Vamos a elaborar nuestra tablita Tenemos que dibujar, dice, nuestra tabla para la pregunta número 1 Y completamos los datos paso a paso Mira, esta es la tabla que nosotros vamos a utilizar Entonces vamos a realizar las operaciones para completar nuestra tabla paso a paso ¿Sí? Primer paso ¿Qué es lo que debemos de hacer? Encontrar el rango ¿Cómo encuentro el rango? Pues tengo que tener los datos ya de mi encuesta ¿Sí? Acá están los resultados de las edades Hay que recordar la pregunta Y pues tengo aquí las 30 respuestas de mis 30 encuestas ¿No? En esta primera pregunta Entonces, el rango viene a ser ¿Qué cosa? Pues la diferencia del mayor con el menor dato Entonces, aquí como ustedes pueden ver Yo ya lo tengo ordenado mis datos Yo ya lo puse de menor a mayor Para que sea mucho más fácil identificar Porque me va a servir luego para también encontrar los demás datos El rango entonces es el mayor valor menos el menor valor Por lo tanto, en nuestra tablita vamos a encontrar el mayor valor Que viene a ser en este caso aquí ¿Quién es? Es el 20, ¿verdad? Entonces vamos aquí a cerrar el 20 Y el menor valor que viene a ser 7 Ya está Entonces el rango será igual a 20 menos 7 Y eso es 13 ¡Listo! Hemos encontrado el rango Vamos con el segundo paso Muy bien Ahora el segundo paso viene a ser calcular el número de intervalos ¿Cuántos intervalos los voy a distribuir mis 30 datos? Pues vamos a aplicar la fórmula de Sturgers ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula de Sturgers? ¿Recordarás? La clase pasada lo tengo ahí en el videíto Lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones ¿Sí? Para que lo puedas observar con más detalle La fórmula de Sturgers era la siguiente Aquí la tenemos K Que va a ser el número de intervalos Es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de N Donde este logaritmo de N viene a ser el N El tamaño de la muestra que vale 30 Porque son 30 mis encuestados ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esta formulita Y vamos a reemplazar el valor de N Por lo tanto tendríamos lo siguiente K Que viene a ser el número de intervalos Será igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de 30 Y el logaritmo de 30 es 1,48 Que luego multiplicado por el 3,3 Y sumado además al 1, o perdón A la unidad nada más Eso nos va a dar 5,88 Ya está Mira, el número de intervalos nos dio un número decimal Pero como estamos hablando De el número de intervalos Entonces vamos a tener que escoger un número entero Entonces como K igual a 5,88 Podemos escoger 5 o podemos escoger 6 ¿Sí? Cualquiera de los dos Por lo tanto yo voy a escoger el 5 Es decir, voy a distribuir todos mis datos En 5 intervalos Bien, el tercer paso viene a ser Encontrar la amplitud ¿Cómo encuentro la amplitud? ¿Qué es la amplitud? Recordarás en la sesión anterior La amplitud viene a ser pues El ancho de mi intervalo Bueno, lo hallamos aplicando lo siguiente Vamos a dividir el rango Entre el número de intervalos Que lo hemos encontrado por Sturberg ¿Ya? Entonces La amplitud con A Que lo denotamos Será igual Al rango R Entre el número de intervalos Que le hemos denotado por K Si R vale 13 Y K vale 5 Entonces La amplitud va a ser igual A 13 entre 5 Y 3 entre 5 Nos da 2,6 2,6 es un número decimal Que fácilmente lo puedes trabajar Como la amplitud ¿Sí? Pero en Aprendo en Casa Han optado por utilizar El número interno Es decir Aproximándolo 2,6 A 3 ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar Con el número 3 Pero Puedes trabajarlo Con el decimal No hay problema Número 4 En la número 4 El paso número 4 Va a ser pues La formación De nuestras clases ¿Sí? De los intervalos Entonces Vamos a proceder De la siguiente manera Para poder formar Estas clases Vamos a colocar aquí En esa columna Acá dice Utilizando los intervalos Semiabiertos ¿Sí? Límite inferior Será cerrado El primero Y límite superior Será pues Abierto ¿Sí? Y acá también Nosotros tenemos Miren Entre estos límites Que nos dice Lo siguiente ¿No? Que el último intervalo Debe ser Cerrado Eso es lo que nos dice Acá Siempre el último intervalo Debe ser cerrado ¿Por qué? Porque nosotros Cuando tenemos Nuestro intervalo Pues aquí En ese intervalo Hay varios datos Y puede ser Que el último dato Sea pues 5 y 5 Esté dentro De mis datos Si yo lo pongo abierto No lo voy a coger Entonces ya ahí Perdería pues Certeza Nuestra tablita Por eso es que Debemos de cerrarlo El último Para que lo coja Para que no Se escape ¿Ya? Entonces vamos a formar Nuestros intervalos Empezamos Dice Por el dato mínimo Y sumamos La amplitud Para encontrar El límite superior Entonces vamos a proceder Primero Con nuestro Primer intervalo Vamos a coger El dato menor Recordemos que la amplitud Fue 3 Entonces aquí Va a ir El número Menor ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el dato menor? ¿Recordarán ustedes Cuál fue? Claro ¿No? Fue el número 7 Entonces vamos a colocar Aquí como límite Inferior Al número 7 ¿Ya? Ya está Ahí está El número 7 Listo Y ahora Vamos a encontrar El límite superior ¿Cómo encuentro El límite superior? Pues tengo que sumarle La amplitud ¿Sí? Al número 7 A mi primer límite inferior Le voy a sumar La amplitud Entonces vamos a colocar ¿Ya? Esta amplitud Que vale 3 Le voy a sumar Al 7 Y tendríamos Lo siguiente Tendría entonces 7 Más Le ponemos por acá Más 3 Que es la amplitud Y eso es 10 ¿Verdad? Entonces vamos a colocar acá El número 10 ¿Ya? A ver Aquí está Lo colocamos El número 10 Ahí está El número 10 Y ya está Miren Ya tendríamos Nuestro primer intervalo Nuestra primera clase Ahora vamos a hallar Lo mismo Con los demás ¿Sí? A ver Sígueme No sin antes decirte Que el primer Y el primer límite Aquí El límite inferior De este segundo intervalo De este segundo intervalo Pues va a ser El mismo Del límite superior Del primer intervalo Porque así Porque así nos aseguramos De que sea pues Intervalos continuos Y para ello Simplemente lo colocamos Igual ¿Sí? Aquí con la flechita Colocamos el número 10 Que va a ser el mismo Que está acá Vamos a escribirlo El número 10 Aquí En nuestro límite inferior De nuestro segundo intervalo ¿Ya? Y acá es cerrado Y ya pues lo va a coger No lo va a perder ¿No? Vamos a escribirlo Entonces Escribimos el 10 Listo Ya está ¿No? Y luego para encontrar El límite superior Simplemente le sumamos La amplitud 10 más 3 Que es 13 Y lo vamos a colocar aquí Listo El mismo procedimiento Hacemos con los demás Acompáñame Listo Ya está Ya completamos Entonces Y ahora nos va a faltar Completar Las marcas De clase Ya entonces Ya tenemos Nuestras clases Ahora vamos a encontrar Las marcas De clase Muy bien Entonces el paso Número 5 Va a ser la formación De las marcas De clase Recuerda que la marca De clase Viene a ser Aquel dato Que va a representar A todos los datos Que estén En ese intervalo En esa clase ¿Sí? Es decir Vamos a sacar A uno Que represente A todos los que están ahí En cada una De las clases ¿De acuerdo? Muy bien Entonces para poder encontrar Voy a utilizar Esta formulita Que va a ser La suma De los dos límites Entre dos ¿Sí? La suma Del límite inferior Con el límite superior Y todo dividido entre dos Entonces vamos a hacerlo aquí En la columna De marcas de clase Vamos a sumar El 7 Con el 10 Y luego lo vamos a dividir Entre dos ¿Sí? Entonces voy a utilizar La pizarrita de aquí abajo Mejor Bien Bien Entonces vamos a hacerlo aquí 7 Más 10 Que es de mi primera clase Entre 2 ¿Sí? Entonces 7 más 10 Es 17 Entre 2 ¿Cuánto es? Muy bien Es en este caso Vamos a colocarlo Por acá 8,5 Ya está Listo Muy bien Hacemos lo mismo ahora Para las demás Clases Igualito como lo hemos hecho aquí Vamos a sumar Los dos extremos Y lo dividimos entre dos Acompáñame Muy bien Bien hemos terminado Entonces de encontrar Todas nuestras marcas de clase Borramos la pizarrita Y ya está Ya tenemos cada marca de clase Que representa a cada clase ¿No? Muy bien Listo Ahora tú tienes que hacer lo mismo Pero con tus datos ¿Ya? Vamos ahora con el siguiente paso Ya encontramos las marcas de clase Y ahora nos faltan Pues Las frecuencias absolutas ¿Verdad? Vamos a verlo Bien Tenemos entonces el paso Número 6 Que es pues Para encontrar Las frecuencias Absolutas Aquí En este En esta columna ¿Verdad? Muy bien Vamos a leer Primero Lo que tenemos acá Determina la frecuencia Absoluta F sub i Así es como se denota F sub i Con la f minúscula Marco con rojo Las edades Que se encuentran En cada intervalo Esto lo vamos a hacer Pues con nuestros datos Que vamos a recoger O que hemos recogido Ya de nuestra encuesta ¿Sí? Por eso es que lo voy a presentar Aquí Para poder encontrar Pues nosotros La frecuencia absoluta De cada clase Esta es la primera clase De 7 a 10 Vamos a ver Cuantos datos Hay aquí ¿Sí? Y eso lo vamos a encontrar Acá en nuestra tablita Vamos a contar Con palitos Ahí vamos a marcar Cuantos datos Tenemos Desde 7 Hasta menos De 10 Porque 7 Si lo está tomando Y 10 No lo está tomando Es abierto ¿Sí? Entonces vamos a contar De una vez Todo lo que se encuentran Ahí Mayores que 7 Pero menores Que 10 ¿Sí? Desde el límite inferior Hasta el límite superior Listo Hagámoslo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien Entonces ahí estamos Ya miren Marcando Desde 7 Hasta menos de 10 Es desde el 7, tenemos el 8 y el 9 Hasta ahí nada más Ya lo hicimos Mira, te voy a mostrar de nuevo Hasta ahí, hasta el 9 Marcamos con rojito Ahí está Y luego contamos Son 6 más 6 son 12 Y 2 son 14 Entonces vamos a colocarlo aquí Los 14 que hemos contado 14 han pues marcado desde 7 hasta menos de 10 Ahí lo colocamos Y ahora vamos a hacer lo mismo Para los que pusieron entre 10 a menos de 13 años Vamos a hacerlo aquí igualmente Y lo demás también lo mismo A ver, sígueme Muy bien Y por último tenemos de nuestra última clase Que es de 19 a menos de 22 Que es solamente el 20 Lo tachamos Y como es solo 1 Lo colocamos aquí ¿Verdad? 1 nada más ha puesto Esa edad Listo Hemos terminado Miren De encontrar todas las frecuencias Y la suma de las frecuencias Siempre te da El tamaño de la muestra No te olvides Ahora vamos a encontrar las frecuencias acumuladas Y listo Pasemos Muy bien El séptimo paso entonces es encontrar las frecuencias absolutas acumuladas ¿Sí? Entonces Esto tiene que ver con la frecuencia absoluta Ya lo hemos visto Y vamos a encontrar A ver ¿Qué nos quiere decir esto? Determinar la frecuencia absoluta acumulada Que es con el F mayúscula No te olvides F mayúscula De una clase es igual a la frecuencia Dice Miren Acá nos dice que esta frecuencia absoluta Que es 14 Va a ser igual Entonces ¿A quién? Vamos a leer nuevamente Dice que este 14 Va a ser Dice Igual a la frecuencia absoluta de esa clase Más la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior Nosotros vemos que no hay un anterior ¿No? Bueno Y también dice que es lo mismo A la frecuencia absoluta de esa clase Más la suma de frecuencias absolutas De las clases anteriores Bueno La frecuencia absoluta acumulada de la primera clase Está diciendo aquí Que siempre es igual A la frecuencia absoluta de esa clase Es decir Este 14 lo vamos a escribir acá igual ¿Ya? Entonces Vamos a escribirlo No te olvides El primero siempre es igual La frecuencia acumulada Del primero es igual a su frecuencia absoluta Ya está Y luego por acá nos dice Que la frecuencia absoluta acumulada De la última clase Es igual al tamaño de la muestra O sea Tiene que salirme 30 Y ahí lo podemos verificar Si están correctos o no Nuestros resultados ¿Ya? ¿Cómo hacemos entonces ahora Que ya tenemos la primera frecuencia absoluta acumulada? Bueno Lo único que hacemos para encontrar la siguiente Es pues sumarle Dice la frecuencia absoluta De esa clase Con la frecuencia absoluta acumulada anterior O sea con el 14 Sumamos Así de manera práctica 14 más 10 Y colocamos su resultado Aquí que sería pues 24 Ya está Así Igualitito Vamos a hacer con los demás Sígueme Y aquí En nuestro último resultado 29 más 1 Nos da 30 Y corroboramos pues Que sí Efectivamente La última Miren En la última clase La última frecuencia acumulada Resulta ser igual Al tamaño de la muestra Que es 30 ¿No? Entonces aquí vamos a señalizarlo 30 y 30 Son iguales Si te dan igual Quiere decir que tu proceso Está correcto ¿No? Estos dos Siempre tienen que ser iguales No te olvides 30 Es el tamaño de la muestra Ah Entonces mi último resultado De mi frecuencia acumulada También debe de ser 30 Vamos a colocarle acá Una flechita Para que quede ahí Registrado ¿Ya? A ver Aquí está la flechita Vamos a colocarlo Ahí está Listo Eso se tiene que corroborar Muy bien Vamos ahora Con la siguiente Que sería la frecuencia relativa ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar En el siguiente paso Muy bien Entonces como octavo paso Tenemos pues Encontrar las frecuencias relativas ¿Sí? Aquí dice Determinar el h sub i Que es pues La frecuencia relativa H minúscula De una clase Es igual A la frecuencia absoluta De esa clase O sea de la de aquí Dividida por el número total De datos Es decir Por el tamaño De la muestra ¿Ya? Entonces aquí Vamos a hacer eso Vamos a encontrar Esta casilla Dividiendo de esta clase Su frecuencia acumulada O perdón Su frecuencia absoluta Vamos a encerrar Para no equivocarnos La absoluta Que es 14 De aquí De esta columna Entre el total de datos Que viene a ser El tamaño de la muestra En este caso Es 30 Vamos a encerrar también Al 30 Para no olvidarnos ¿Ya? Entonces Cada frecuencia absoluta La dividimos Entre 30 Y obtenemos La frecuencia relativa Vamos a hacer entonces Para el primero Vamos a utilizar Nuestra pizarrita Aquí abajito Para poder hallar Pues este cociente Esta división ¿Ya? Entonces vamos a escribir Aquí 14 entre 30 Vamos a ver A escoger Ahí está 14 Y lo dividimos Entre 30 Entre el tamaño De la muestra Y eso Va a ser igual 14 entre 30 Lo colocamos aquí 0,47 0,47 Ya está Lo hemos redondeado A dos cifras decimales ¿Listo? Esa es la frecuencia Relativa ¿No? Ese es el h En este caso 1 Porque es de la primera clase La frecuencia relativa De la primera clase Así se lee El h sub 1 ¿Ya? No te olvides Entonces lo colocamos aquí El valor Que nos salió 0,17 Perdón 47 Listo Y hacemos lo mismo Con los demás Sígueme Muy bien Entonces ya hemos terminado Y ahora vamos a colocar aquí Algunas cositas La frecuencia relativa Nos dice Es el tanto por 1 ¿Sí? La suma de todas las frecuencias relativas Es igual a 1 Por eso te decimos Que es el tanto por 1 ¿No? Acá dividimos Cada frecuencia absoluta Entre el total Y encontramos pues Lo que le corresponde A cada una De las clases Muy bien Y la suma Y la suma Por tanto Va a ser La unidad Igual a 1 ¿Ya? Muy bien Entonces A veces puede ser Que te salga Un número aproximado Al 1 Como 0,99 Pero ya nosotros Le colocamos 1 Porque siempre Se va a aproximar A la unidad ¿Sí? Entonces en eso Lo tenemos claro No olvidar Esta formulita Para poder encontrar Cada frecuencia relativa ¿Sí? Dividiendo Cada frecuencia absoluta Entre el total Entre el tamaño De la muestra Muy bien Vamos con el siguiente Bien Como noveno paso Va a ser pues Encontrar las frecuencias relativas Porcentuales ¿Sí? Que es esta columna Aquí pues Está relacionado Con la frecuencia relativa ¿No? Pero de manera Porcentual ¿Ya? Entonces ¿Qué nos dice aquí Nuestro texto? Determinar La frecuencia relativa Porcentual ¿Ya? H sub i Por ciento Eso lo vamos a denotar De una clase Es igual Dice a la frecuencia relativa De esa clase Multiplicada Por ciento Nada más Eso es lo que vamos a hacer La frecuencia relativa Porcentual Nos dice que es El tanto por ciento Claro ¿Por qué? Porque acá nosotros A la hora de encontrar Cada una De las frecuencias Porcentuales Su resultado Va a ser igual A cien por ciento No te olvides ¿Ya? Muy bien Entonces cada partecita Lo vamos a obtener ¿Cómo? Multiplicando A cada frecuencia Porcentual Por cien Eso es lo que nos dice ahí Entonces vamos a hacerlo aquí Para la primera casilla Vamos a hacerlo entonces Con mi lapicito Y vamos a encontrar Pues esa frecuencia Porcentual No sin antes Tenemos que leer aquí Algo más Las frecuencias relativas Dan más información Que la frecuencia Absoluta ¿Por qué? Tanto la relativa Como la porcentual Puesto que Es una relación Entre el número De datos De esa clase Y el número Total De datos Es decir De la Del tamaño De la muestra Claro ¿No? Ahí vemos nosotros Que vamos a encontrar Ahorita La frecuencia porcentual Y va a ser una parte Del total Eso es lo que nos da Una parte Que vendría a ser Pues un porcentaje Menor al cien por ciento Igual Cuando querramos encontrar De la frecuencia relativa En este caso Nosotros vamos a encontrar De la porcentual Multiplicándola por cien Pero esta frecuencia relativa Nosotros aquí Vamos a hacerlo de una vez ¿Ya? Luego explico lo demás Acá lo multiplicamos Por cien Para encontrar El porcentaje ¿No? Y ustedes saben Que multiplicar por cien A un decimal Significa Correr la coma decimal Dos espacios Hacia la derecha ¿No? Entonces vamos a correr aquí Esta comita decimal Porque hay dos ceritos ¿Sí? ¿Recuerdas? Cuando multiplicábamos por cien Entonces la corremos Dos espacios Hacia la derecha Uno Y dos Ya está Y luego colocamos Pues ahí la comita Y se colocaba Al lado derecho Un cero ¿Verdad? Pero el cero A la derecha Después de la coma decimal No tiene pues Significancia Es una cifra No significativa Por lo tanto No lo colocamos Y desaparece La coma decimal Entonces Nos vamos a quedar Solamente con Cuarenta y siete ¿Verdad? Cuarenta y siete Por ciento Ya no lo coloco El porcentaje Porque acá arriba Están las unidades Entonces ya no es necesario Colocarlo Si tú deseas Lo puedes hacer Y si no Lo dejas tal cual ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer Listo Nos quedó entonces Cuarenta y siete Que sería el porcentaje Igual vamos a hacer Con los demás ¿Ya? A ver Sígueme Muy bien Entonces ya encontramos Miren todo lo que corresponde A las frecuencias Porcentuales De esta tablita ¿No? Y la suma No olvidemos Que es Cien por ciento O un número Que se aproxime A cien por ciento ¿Ya chicos? Muy bien Vamos entonces Ahora A continuar No olvidemos Acá de las frecuencias Relativas Que siempre la suma Me da uno ¿Sí? Tú lo sumas Y te va a dar uno O próximo a uno No siempre te va a dar Exactamente uno A veces te puede dar pues Cero coma noventa y nueve Noventa y ocho Etcétera Y eso es porque Nosotros redondeamos Y al redondear Perdemos cifras Significativas ¿Ya? Muy bien Vamos a pasar entonces Con lo siguiente Muy bien Entonces hemos terminado Y aquí tenemos Ya las otras variables Nuestras otras preguntas Que son pues En este caso Variables cualitativas Como puedes observar Tienen diferentes formatos De tablas Nosotros aquí vamos a hacer Estas tablitas De acuerdo a lo que nos presenta La plataforma Aprendo en Casa ¿Sí? Está por sexo En este caso Para las preguntas De si participa o no De espacios De participación Valga la redundancia En democrática En su familia O comunidad Lo hemos dividido en sexo Y acá tenemos De las medidas De bioseguridad Aquí ha colocado La variable Solamente medidas Pero tú lo puedes colocar Medidas de bioseguridad Completa tu variable ¿Ya? Entonces en la primera tablita Vamos a hacer con sexo Y en la segunda Con las medidas De bioseguridad Recuerda siempre Que el uso De estas tablas Es para variables Cualitativas En respecto A cómo se coloca Pues la variable Y debajo de ella Se coloca Pues las categorías ¿Ya? El total No te olvides Ahí vamos a colocar Que es 30 Eso es lo que vamos A corroborar luego 30 Que los que colocaron Sí Los que colocaron No Etcétera Etcétera ¿Ya? Vamos a hacerlo De una vez Bien Nosotros Nos vamos a hacer La idea De que ya tenemos Nuestras encuestas Los resultados Y vamos a contar Cuántos hombres Del género masculino Pues pusieron Sí Y vemos que son Siete ¿Ya? Entonces siete Marcaron que sí Entonces eso Es lo que vamos A colocar aquí Los siete Que pusieron Y también vamos A hacer lo mismo Para las mujeres Vamos a ver Cuántas mujeres Marcaron sí Y colocamos Y eso pues Nos dio un resultado Vamos a coger El mismo de la plataforma Que es pues 10 ¿No? Aquí vamos a colocar Ah no Perdón Uno nada más Fue una mujer Nada más Que se ha colocado ahí Listo Entonces tenemos Siete hombres Que colocaron sí Y una mujer Que colocó no Ahora Vamos entonces aquí A colocar pues Los demás resultados ¿Sí? Si siete Fueron los que pusieron No Perdón Que los que pusieron Sí Entonces La pregunta es ¿Cuántos varones Pusieron no? La diferencia Tú tienes que ver ahí Seleccionar Separar entre hombres Y mujeres ¿No? Y la diferencia Que nosotros podemos ver Es de diez ¿No? Diez hombres Pusieron no Y siete hombres Pusieron sí Ya está Lo mismo vamos a hacer En las mujeres Cuando hemos separado Nuestras encuestas Por hombres y mujeres Ahí vemos que una mujer Colocó sí Y luego La diferencia Que en este caso Al contarla Suponemos Va a dar un resultado Equivalente Pues al que vamos A colocar acá Que va a ser Pues de Doce Doce Entonces Mujeres Observamos que marcaron No No De que no tienen Espacios de participación En la escuela O la comunidad ¿No? Listo Ahora vamos a sacar Los porcentajes Pero recuerda Que es de acuerdo Al total Pero en este caso De los hombres ¿Sí? Sí En porcentaje Que representa Ese siete En porcentaje Del total De hombres Entonces Nosotros vamos A ver Que si siete Hombres Colocaron Sí Y diez Hombres Colocaron No Entonces El total De hombres Va a ser La suma De siete Con diez Y lo vamos A colocar Aquí Donde estoy Señalizando Aquí vamos A colocar Ese total ¿De acuerdo? Entonces Ahí es el total De los De sexo Masculino Que sería Pues Diecisiete Es decir Hay diecisiete Hombres Los que me han llenado Mi encuesta Y luego En el de sexo Femenino Vamos a hacer Lo mismo Y nos damos cuenta Que hay pues Trece ¿Verdad? Uno más doce Son trece Mujeres Que llenaron Mi encuesta Listo Ya está Miren Ya tenemos ahí El total De hombres Y el total De mujeres Y la suma De los dos Es efectivamente Treinta Personas ¿Ves? Igualito Hazlo por favor Si tú tienes Otros datos Hazlo similar Y te va a salir Perfecta Tu tablita De frecuencias ¿Ya? Muy bien Vamos ahora A encontrar Los porcentajes ¿Ya? Acá donde una vez Colocamos el total De los que colocaron Sí Entre hombres Y mujeres Son ocho Siete más uno Es ocho Lo colocamos Y diez más doce Es veintidós ¿No? Ahí están Veintidós Personas Que marcaron No Y ocho Que marcaron Sí ¿No? Ahí está Listo Muy bien Ahora sí Vamos a hallar Los porcentajes ¿Ya? Entonces los porcentajes De acuerdo a los que pusieron Sí Y a los que pusieron No En este caso Según sexo ¿No? A ver Si nosotros tenemos Que siete hombres Pusieron sí Y el total de hombres Es diecisiete Entonces Entonces ¿Cómo vamos a encontrar Estos porcentajes? Muy bien Muy bien Dividiendo ¿Verdad? Siete Entre diecisiete No es con el ocho Ah no No Acá vemos el total De los hombres Que son diecisiete Entonces Entonces vamos a hacerlo Miren Con mi pizarrita Aquí al costado Lo voy a hacer Y vamos a dividir Pues Entre este total A esta frecuencia ¿No? Que es siete Que pusieron sí Y diez Que pusieron no Y lo vamos a hacer Pues aquí Al costadito ¿Ya? Entonces voy a utilizar Pues la pizarrita Vamos a escribirlo A ver aquí Muy bien Y aquí Nosotros vamos a coger Tres cifras decimales ¿Sí? Tres cifras decimales Como lo está colocando La plataforma Si tú gustas Puedes coger Dos cifras decimales No hay problema ¿Ya? Entonces Para evitar confusiones Estoy colocando Tres cifras decimales Como ha escogido También la plataforma Entonces A la hora de coger Tres cifras decimales Estamos encontrando La frecuencia relativa Pero queremos La frecuencia porcentual Entonces Multiplicamos por cien Y eso significa De manera práctica Correr la coma Dos espacios ¿Cierto? A la derecha Y nos quedaría Entonces Cuarenta y uno coma dos Y eso lo colocamos Aquí Cuarenta y uno coma dos Que sería el porcentaje De los que marcaron Que sí De los varones Que marcaron que sí Hacemos lo mismo Con lo demás Tanto para los que marcaron no Y también para los Del sexo femenino ¿Ya? Entonces ahorita Hacemos del no Y luego del sexo femenino Acompáñame Listo Muy bien Ya encontramos Entonces miren Los porcentajes Y ahora vamos a hallar El total De los que colocaron sí En porcentaje Y de los que colocaron no Pero no se haya sumando No, no, no No podemos aquí sumar No Sino que debemos de hallar El porcentaje respecto Al total de los sí ¿Sí? Entonces de los sí En este caso es ocho Entonces tenemos que hallar Ocho del total Y el total sería Ocho entre Treinta ¿Verdad? Sí, claro Ahí colocamos entonces Ocho entre treinta Y hallamos aquí El porcentaje De los que pusieron sí Ahí está Y también hacemos lo mismo Para los que pusieron No ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo aquí Con mi lapicito Sígueme Acompáñame a ver esto Más rapidito Muy bien Entonces ya hemos terminado De encontrar Miren los porcentajes totales De los que marcaron sí Y los que marcaron no Ya está entonces Completa aquí nuestra tablita Tanto para varones Como para mujeres ¿No? Del sexo masculino Y sexo femenino Listo Muy bien Ahora acá Para llenar el total Es simple Simplemente Es el porcentaje total Y nosotros sabemos Que va a ser pues Cien por ciento ¿Verdad? Si tú sumas Cuarenta y uno coma dos De los que marcaron sí Con los que marcaron no Que es el cincuenta y ocho coma ocho De los varones Pues ahí nos va a dar Un total de Cien por ciento Y lo vamos a colocar Aquí como lo estoy señalizando Ya entonces aquí Colocamos el cien ¿No? Tú lo puedes corroborar Puedes sumar Y vas a ver que te va a dar Cien por ciento Entonces vamos a llenar De la misma manera El total de las mujeres Sexo femenino Y también el total de personas ¿No? Que representa en este caso El treinta Que es el cien por ciento Listo Ya está Ya completamos esta tablita Ahora Vamos a completar La siguiente tablita En la tabla Entonces aquí De medidas de seguridad Habían tres opciones Lavado de manos Distanciamiento social Y uso de mascarilla Entonces habíamos dicho Que los encuestados Podían responder Una O las dos O las tres primeras Y era válido Porque era de opción múltiple Pero que podían Escoger las tres ¿No? Eran de casillas Entonces nosotros Vamos a contabilizar Eso Pero de diferente manera Como en la tabla anterior Porque aquí Por ejemplo Vamos a colocar ¿Cuántos han colocado Sí? O sea ¿Cuántos han marcado Lavado de manos? Y luego ¿Cuántos no marcaron Lavado de manos? Y la suma De esos dos Pues va a ser un total Ese total Va a estar representado Por las treinta Las treinta personas Claro Porque lo que sí sabemos Es que solamente Una vez Van a marcar Lavado de manos O también Una vez Van a dejar De marcar Lavado de manos Tú lo puedes corroborar Con tus hojitas Vas a ver Que te va a dar Lo mismo Igual con distanciamiento social E igual con uso De mascarilla Ya entonces No te olvides Siempre la suma Te va a dar Treinta De cada una De las categorías ¿Ya? Entonces Vamos a hacer Nosotros Pues El llenado De esta tabla De acuerdo A las respuestas Que hayamos tenido Con dichas categorías ¿De acuerdo? Entonces Vamos a contar En nuestras hojitas Cuántos Cusieron Lavado de manos Cuántos Marcaron Y luego Vamos a ver Cuántos No marcaron Lavado de manos Y en lo demás Hacemos lo mismo ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo Ahorita Entonces Vamos a colocar Ocho Contamos Contamos Nosotros Tú con tus datos Yo con el mío De la plataforma Y pues Vemos que son Ocho Los que marcaron Lavado de manos También vemos Que seis Marcaron Distanciamiento social Y vemos Y vemos Y vemos también Que diez Sí marcaron El uso De mascarilla Ya está Ahora vamos a contar Cuántos No marcaron Lavado de manos Y es obvio Que es la diferencia ¿Cierto? Si son treinta Y de los treinta Marcaron Ocho Que sí Pues veintidós Habrán marcado Que no O perdón No habrán marcado ¿No? Listo Igual Veinticuatro No han marcado Distanciamiento social Y veinte Tampoco marcaron Uso de mascarilla De esa forma Vamos a poder Contabilizarlos Si tú te das cuenta La suma De ocho Con veintidós Es treinta Igual Con los demás Seis con veinticuatro Y diez Con veinte ¿No? Listo Una vez Que ya hemos tenido Llenado Las columnas Vamos a poder Encontrar las frecuencias En este caso Porcentuales ¿Si? Entonces vamos Allá a la frecuencia Porcentual Recuerda Que para encontrar La frecuencia Porcentual Nosotros dividimos La frecuencia Absoluta Que sería del Si Primero Y lo dividimos Entre treinta Y luego lo multiplicamos Por cien ¿Verdad? Y colocamos Ahí el Porcentaje ¿Ya? Entonces vamos A hacerlo ahorita Así Marcamos Acá los Que sí Y luego dividimos Entonces ocho entre treinta En nuestra pizarrita Lo dividimos Eso Ocho entre treinta Lo multiplicamos Por cien Y ese resultado Sería nuestro Porcentaje ¿No? Entonces vamos Vamos a hacerlo acá Muy bien Y eso nos da Como resultado Veintiséis Coma Siete Ya Veintiséis Coma Siete Entonces Es el Porcentaje Y para el No También Igual lo mismo Dividimos Veintidós Entre treinta Y lo multiplicamos Por cien Y eso Nos va a dar Setenta y tres Coma Tres Por ciento ¿No? Ahí está Setenta y tres Coma Tres Que sería El porcentaje De los que no Marcaron Lavados de manos Igual hacemos Con lo demás ¿Ya? A ver Sígueme Listo Muy bien Y ahora nos falta Completar Esta parte De el porcentaje Del total Igual ¿No? Sabemos que si Total son treinta Pues el porcentaje Total será De cien Y colocamos Ahí está Cien por ciento Es lo que representa Si tú sumas El sí Con el no Los porcentajes Te va a dar Pues también Cien por ciento ¿No? Entonces estamos cumpliendo Aquí con nuestras tablitas Vamos a hacer lo mismo Para los demás Acá también Cien por ciento Y aquí también Cien por ciento Te recomiendo Que si vas a hacerlo Con otros datos ¿Sí? Entonces Sígueme ¿Ya? Sería bueno Que sigas Este video Lo veas Desde el inicio Y vayas Pidiéndolo Paso a paso Con mi explicación Muy bien Bien Entonces acá Tenemos ya Nuestras tablas Miren la tabla Número uno Sobre mayor participación En la escuela O la comunidad Según la edad ¿Sí? Ahí tenemos la tablita Con todos sus datos Y además Estamos colocando La fuente La fuente Es importante En este caso ¿De dónde Hemos extraído Todos estos datos? Pues de nuestra Encuesta Sobre participación Ciudadana En la escuela O la comunidad Si tu título De tu encuesta Ha variado No es la misma Que esta Lo puedes cambiar No hay problema Ya está Esto sería Para la primera Tabla ¿Sí? No te olvides Ahí está todo Le puedes tomar Un screen Si deseas Y aquí tenemos La tabla Número dos Espacios de participación En la escuela O la comunidad ¿No? Aquí está Completada Ahí en nuestra Tablita Y tiene la misma Fuente Que es Nuestra encuesta Suscríbete A nuestro canal No te olvides Y por último Tenemos nuestra Tabla número tres Que acabamos de terminarla Ahí está Con el título Número de la tabla Y la fuente Están todos los datos De nuestra encuesta Muy bien Entonces hemos llegado ya Al final De nuestra sesión Si deseas obtener Este PDF De este video Déjame un comentario ¿Sí? Pidiéndomelo Dale like a este video Solo para mis suscriptores Cuídate mucho Nos vemos Muchas gracias Bye Bye